Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Quiero iniciar la reunión que convoqué. ¿Dónde estará mi muñeca? ¿Se habrá quedado dormida o qué? No, un momento. Todavía no están completos. ¿Por qué Samuel no está? Buenos días, aquí estoy. Buenos días, buenos días. Perdón. ¿Otra vez llegando tarde? Bueno, antes que nada, les doy las gracias por estar aquí. Mi amor, gracias por estar conmigo en estos momentos tan difíciles para nosotros. Bueno, voy a ir al grano. Para poder garantizarles el trabajo a todos ustedes, a partir de hoy vamos a hacer una reducción del 20% en sus sueldos. ¿Cómo? Esto ni siquiera alcanza para nada. No puede ser. Calma, calma, calma. La otra opción sería reducir el personal y creo que eso no nos va a convenir. Van a salir perjudicados, todos ustedes. Ya estamos siendo perjudicados con lo que está usted diciendo. A ver, señor. Señor, si usted no está de acuerdo y si alguno de ustedes no está de acuerdo, perfecto, pueden hablar con Andrea y ella les va a dar su liquidación. Vamos, hermano. No nos puede hacer esto, señorita Andrea. Nuestras familias pasarán hambre. Señor Leonardo es el director de esta cuadra, además de ser el hombre y el jefe de esta familia. Así que sus decisiones se respetan. A trabajar, al menos que alguien quiera poner su renuncia. ¡Samuel! Necesito hablar contigo en mi oficina. Ay, que no, que no voy a seguir en el cuarto. No me voy a volver a acusar, o sea, ya estoy perfecta, mamá. Nada de eso, señorita. Usted tuvo un desmayo y eso no es normal. Por eso tiene que alimentarse bien, mi niña, para que siga siendo la reina de esta cosa. Ay, Inés, ya. O sea, ya deja de ser tan salamera. Por favor. Ay, Dios, estoy perfecta. Eso no es cierto. El médico dijo que te tiene que ver un psicólogo. Y como tenemos uno en casa, pues, comenzaremos... Así es. Hace muchos años que ejerzo, pero... siempre me he mantenido al día. Lo más importante es saber qué fue lo que pasó. ¿Sí, hijita? No lo sé explicar con claridad, papá. ¿Nos puedes dejar a solas? Sí, claro. Gracias. Siempre. Lo más importante es que recuerdes, por más mínimo detalle que sea, cada y una de las cosas. Eso es muy importante. A ver, ok. Leonardo estaba detrás de mí. Estaba bajando las escaleras. Y sentí... miedo. ¿Miedo? Sí. Pero, ¿Leonardo le hizo algo? No, 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 no. Claro que no. Pero, ¿sabes, papá? Desde el día que lo conocí, me pasó algo así. No sé, me siento muy extraña cada vez que lo veo. Como si... Como si ya lo hubiera conocido antes. Vamos a hacer una cosa. Prométeme esto. A cada y una de las cosas, cada uno de los sentimientos que no puedas entender, lo vas a hablar conmigo. Y yo te voy a ayudar. ¿Está claro? Ok. Ok. No me importa si me entiende o no me entiende. Lo que necesito es que me transforme a esta, a esta, pues a esta en un artista. Tú no te preocupes. Dame unos días nada más y no la vas a reconocer. He sido el maestro de muchos cantantes que hoy son famosos. ¿En serio? No puedo creer. Buen día, Ulises. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué sorpresa? ¿Tú por acá? Fuera, 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 fuera. Me dijeron que el negocio no iba muy bien. Este, pues sí, algo hay de eso, ¿ah? Pero no te preocupes, yo ya estoy trabajando sobre eso. Ahora nomás que Candel esté lista, el palenque va a regresar a ser lo que es. No está mal que entrenes a otra muchacha, ¿sabes? ¿Cómo que otra? Ulises, no seas tarugo. Si quieres, prepara esta inútil, pero cuanto antes vuelvo a meter a Patricia. Pero es que no quiero. Hazme caso. Conviene por dos cosas. En lo económico, porque el público la quiere. En lo carnal, porque tenerla cerca será algo a tu favor. ¿O no? Una vez llegaste tarde y te advertí que no se podía repetir. ¿Qué excusa me vas a dar ahora? ¿El odontólogo otra vez? No, señorita. Pero le puedo asegurar que ya no volverá a suceder. Voy a llegar puntual todos los días, ¿ok? Y si quiere, me puedo quedar a reponer los 15 minutos que llegue tarde hoy. Eso no responde la razón de tu tardanza. Tuve que ir a casa de un amigo a pedir prestado una moto porque ya no vivo con mis hermanos. Con su permiso. No he dicho que te puedas retirar, Samuel. ¿Puedo saber por qué ya no vives con tus hermanos? Porque me mudé con mi novia. Ah. Con la cantante. Así es. Y se llama Patricia. ¿Eso es todo? No, eh... Le falta firmar el compromiso de pago por el marumol que se perdió. Gracias. Ahora sí, el cara de perro en Montalvo se pasó bajándonos los sueldos, ¿no? Seguro es otra jugada sucia de ese desgraciado. Muy buenos días, señorita Irina. No sabía que se iba a quedar a dormir en casa de su novio. A ver, Rocío, calladita, te ves más bonita. No sabes qué bien nos la pasamos ayer, ¿eh? Nos la pasamos también que tenemos un hambre que parecen dos. ¿Nos invitas a desayunar? Sí, sí, claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, dale, dale. ¿Qué pasa? Órale, ponte a trabajar, Flavio. Si te ve la bruja de Andrea, ya sabes cómo se pone, ¿eh? Abuelo, es que Samuel no estaba desaparecido. Estaba con Patricia Rubio. Esperemos que Matamoros lo deje en paz. Si no, vamos a tener que darle una visita. ¿Ya sabe la causa de la muerte? Tal como lo suponíamos, la prueba toxicológica salió positiva. Fue envenenado con estricnina. ¿Estricnina? Pesticida para matar ratas. Muy violento, causa espasmos, bloquea la respiración. Según la dosis, puede causar muerte cerebral o fallecimiento instantáneo. Pedro Acevedo. Tu jefe no quería que hablaras. También hablamos con la esposa de Acevedo. Parece ser una mujer sencilla, yo no creo que esté enterada de nada. ¿Tiene alguna instrucción en particular, capitán? Entrae en el cuerpo a la familia. Gracias. Cabrera, vas a tener que hacer uso de tus mejores tácticas. Quiero rondas de interrogatorios con todos los detenidos. Te advierto, no va a ser fácil que colaboren. Fernández debe estar que se lo lleve el diablo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Usaste muy bien tus contactos, hija. Sus presos hicieron un buen trabajo. Ya no tenemos nada que temer. Pero sí hay algo que perder porque no hay manera de recuperar el depósito. El local está a nombre de Acevedo y si lo reclamamos, la policía dará con nosotros. El valor de ese lugar es insignificante, Isadora. Déjaselo a la viuda de Acevedo, dáselo como indemnización. Total. Ella no me conoce, no sabe qué tipo de negocios tiene su marido conmigo. Sí, pero igual necesitamos un nuevo sitio donde almacenar las armas y despertar sospechas. He visto algunos lugares, pero no son seguros. La ciudad está muy vigilada. Le hizo una oferta a Beatriz Alcázar por su rancho. Algo que no podrá rechazar. Es la mejor manera de atraer a Cayetana del Junco. Bueno, con lo ambiciosa que es. Podría considerar su matrimonio contigo para ampliar sus tierras. Así es. El rancho de Beatriz me permitirá conseguir a Cayetana. Y además tener el búnker ideal para almacenar las armas. Salud. Vine porque quería darles las gracias. Ah, era lo mínimo que pude hacer por usted, señorita. Ok, esta noche los quiero invitar a cenar para agradecerles todo lo que hicieron por mí. No, no tienen que hacer nada de eso. ¿Qué? ¿Cómo que no? Si me dicen que no lo voy a tomar como un desprecio. No, no, de eso nada. Para nosotros va a ser muy especial ir con usted. Cuente con ello. Está bien. Entonces los espero hoy por la noche. Acá tienes el restaurante a las nueve. ¿Va? Ahí está el cheque con la oferta que me hizo Emilio Valverde para comprarme el rancho. Señora, ¿pero esto es el doble de lo que vale? Ese hombre perdió la cabeza. El tiempo es sabio y el diablo viejo, Eleazar. Emilio Valverde no apostaría su dinero a perdedor. Algo se debe traer detrás de esa soma tan sustanciosa. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a vender? No lo sé. Yo pensaba poner a Samuel y a sus hermanos a trabajar en el rancho. Ellos son buenos... Si me permite una opinión, yo creo que lo más conveniente es que venda. Los motivos de Valverde no me preocupan en lo más mínimo. Y al final usted va a tener una buena ganancia. En cambio, las intenciones del joven Samuel son para... Samuel es un tema personal que no pienso discutir ni contigo ni con nadie. Sí, señora. Señora Alcázar, la señorita insistió en entrar. La verdad es que no te entiendo. Mira, si he cometido un error, dímelo y trataré la forma de arreglarlo. Fue Soledad. Sí, juego sobre mí.